Buenas tardes, ¿cómo andan? Nos vinimos hasta Costa del Este para hacer una actividad que repetimos verano a verano y que seguramente si vos estás en el Partido de la Costa te va a interesar. Cabalgatas en el Bosque de Costa del Este. Charlamos con Julio que te va a contar todos los detalles de este maravilloso paseo. Tarde ideal para Cabalgatas en el Partido de la Costa que tiene muchos lugares donde poder realizarla. Pero uno de los lugares más bonitos y con el mejor servicio se encuentra en Costa del Este con la gente del Relincho, con Julio que es un especialista y que todos los veranos nos recibe muy amablemente. Así que bueno, Julio, ¿cómo están viviendo esta temporada 2021? ¿Qué tal Martín? Buenas tardes. Bueno, una temporada distinta a las que estamos acostumbrados, pero bueno, apostando siempre que va a ser un buen verano y la gente como siempre confiando acá en nosotros. Contame un poco, para la gente que no conoce, que no ha venido nunca, ¿realizan cabalgatas por la tarde, por la mañana, a la noche? ¿Cómo es el servicio? Seguimos como siempre, realizando las cabalgatas desde la tarde y después estamos en los paseos nocturnos, que bueno, que arrancamos de 20 a 22 horas y bueno, como siempre, de 10 y media a 7 y media durante el día y después de 20 a 22 el paseo nocturno. ¿En el caso de que alguien quiera venir y tal vez no haya montado nunca, no haya cabalgado nunca, es asesorado y aparte el recorrido, va con algún guía, va con algún acompañante o la gente hace el recorrido para el lado que le guste? No, no, siempre los recorridos siempre son guiados y bueno, los caballos son unos caballos espectaculares, son caballos de escuela, muy mansitos y bueno, la gente la verdad que se va conforme y siempre vuelve a realizar las cabalgatas que realizan todos los años. ¿Y la de la noche por dónde la están realizando? El paseo nocturno como siempre, entramos en la reserva, andamos, no sé, 7, 8 cuadras por el mar, bueno, se saca alguna foto, bueno, en el bañario y bueno, vuelven otra vez para acá, ¿no? Bien, o sea que hay opciones para todos los gustos, más también teniendo en cuenta que a veces el tiempo no acompaña y no está ideal para la playa, o sea que la gente se puede dar una vuelta por acá, por la entrada de Costa del Este para elegir una de estas opciones. Exactamente, cuando el tiempo no está para ir al mar, bueno, la gente siempre viene acá y le gusta pegar una vuelta a caballo, ¿no? y apreciar la forestación de acá de Costa del Este. Vamos a dejar el periodismo y hacer lo que realmente sabemos, esto es cabalgar, o al menos es lo que vamos a mostrar en el video, ¿sí? Vamos a charlar un poco, que ya nos han preparado arrochi, ¿no? Arrochi, sí, sí, una yegua, así que no estamos. ¿Qué tipo de pelaje tiene? Manacara, una yeguita manacara. ¿Es tranquila? Muy tranquila, sí, cruzada de cuarto de milla. ¿Por dónde vamos a ir? Y vamos a recorrer acá la calle de Costa del Este, acá, por la arena, digamos, calle de arena. Bueno, ¿te vas a portar bien? Bye, bye, bye. Chau.